El Hotel Colibri Querétaro se encuentra en Querétaro, a 6 kilómetros del centro y a 5 kilómetros de la Universidad Autónoma de Querétaro. El establecimiento ofrece aparcamiento privado gratuito. Las habitaciones cuentan con televisión vía satélite y baño privado con bañera o ducha. También hay habitaciones con terraza o balcón. Asimismo, el Hotel Colibri Querétaro proporciona conexión wifi gratuita en todas las zonas. La recepción está abierta a las 24 horas. El Templo de San Francisco se encuentra a 6 kilómetros del Hotel Colibri Querétaro, mientras que el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez se sitúa a 7 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.